Hola jóvenes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje del área curricular de ciencias naturales de octavo grado. Espero que estén bien tomando todas las medidas de limpieza y higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. Les saluda la licenciada Denia Silva Corral, docente del Centro de Educación Básica Tiburcio Carías Andino Nº 1 de Monjaras Marcovia, Choluteca. En esta ocasión compartiré con ustedes algunos textos para poderles explicar el contenido simbiosis. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Mis expectativas de logro para el día de hoy, miércoles 21 de octubre del presente año, son las siguientes. 1. Definir el concepto de simbiosis. 2. Enumerar y explicar los tipos, función de relación que se da entre los vivos. 3. Enumerar y explicar los tipos, función de relación que se da entre los vivos. Haremos nuestra clase del día de hoy y nuestro primer momento es... 5. Exploramos. Vamos a responder oralmente las siguientes preguntas. Observamos las imágenes. Número 1. ¿Alguna vez has observado plantas que crecen en otro árbol? Estoy segura que si las han visto Ya que es muy común esto Número 2 ¿Por qué crees que ocurre esto? Te explicaré un poco Por qué puede ocurrir esta situación Estas son plantas que se presentan Adaptaciones sorprendentes A este hábito de vida Como la capacidad de captar agua Y nutrientes del aire La lluvia y de la pequeña cantidad Del suelo o restos orgánicos Que puedan quedarse presos En el tronco de los árboles Donde enraizan Las raíces que desarrollan No tienen la función de captar nutrientes Sino de sujetarse Y frecuentemente desarrollan estructuras Para acumular la humedad Es el momento de aprender Y este día como lo indiqué Al inicio del video Comenzaremos acerca de la simbiosis ¿Hemos escuchado en algún lugar Esta palabra de simbiosis? Esta se deriva de la palabra griega Que significa vivir juntos O sea que es la relación ecológica Entre organismos de especies diferentes Que están en contacto directo Si uno de los organismos simbióticos Es mucho más grande que el otro El más grande se le denomina huésped Y el más pequeño simbiote La simbiosis incluye Las siguientes relaciones Número 1 El parasitismo Es la relación entre dos organismos Que conviven en la cual Uno de los organismos obtiene nutrientes A expensas del otro Es decir Los parásitos captan nutrientes De los tejidos del organismo Del hospedador El parásito vive a expensas de su huésped Es decir Utiliza al organismo Como lo hospeda Para cubrir sus necesidades básicas Lo que le permite ampliar Su propia capacidad de supervivencia En la mayoría de los casos El parasitismo El hospedador es perjudicado O sufre daños por parte del parásito En algún momento del ciclo Ejemplo de parásito La tenia Pulga Protozoario Bacteria Patógena Garrapata Lombrices Ameba Entre otros Como número dos Tenemos El mutualismo El mutualismo Es la asociación De dos o más organismos De distintas especies Donde ambas especies Se benefician Las relaciones Del mutualismo Son muy importantes En las dinámicas Ecológicas Del medio ambiente Sobre todo En el incremento De la biodiversidad Y en el aprovechamiento Máximo De los recursos Naturales Disponibles Así como En los caminos Que se toma La evolución Este tipo De asociaciones Entre especies Pueden comprenderse Como una especie De trueque O canje biológico En el que La especie Da y gana algo Se presentan Dos tipos De mutualismo El mutualismo Puede ser A Obligatorio Aquí Las poblaciones Que interactúan Han evolucionado De tal manera Que una No puede vivir Sin la otra El mutualismo Obligatorio O simbiosis Implica Una dependencia Obligatoria Entre especies De modo que Uno no viviría Sin el otro Un ejemplo De mutualismo Obligatorio Son los líquenes Una asociación Entre algas Y hongos Mientras que Las algas Fotosintetizan Los hongos Proporcionan La humedad Y la protección Necesaria Los líquenes Están formados Por algas Y hongos Otro ejemplo Son las micorrisas Una asociación Entre hongos Y raíces De planta Los hongos Aumentan La capacidad De las raíces Para absorber Sustancia A cambio Proporcionan Alimento Para el hongo Otro tipo De mutualismo Es el mutualismo Facultivo Aquí dos poblaciones Se asocian Y se benefician Mutuamente Tal como se observa En la imagen Se pueden ver Dos aves Encima de un venado Esto es típico Verlo en muchas ocasiones Estas aves Lo que hacen Es comerse La carrapata Ayudando Al venado Al limpiarse De los parásitos Y ellas Se alimentan A la vez Sin embargo Estos dos animales Pueden vivir Independientemente El uno del otro Y pueden separarse En cualquier momento Ya que no hay Dependencia alguna Otro ejemplo De mutualismo Facultivo Es el que ocurre Entre las anémonas Del mar Y el cangrejo Hermitaño La relación Entre el anémona Marino Y el cangrejo Hermitaño No es obligatoria Las anémonas Protegen el cuerpo Blando del cangrejo Hermitaño A cambio Transportan La anémona Debajo de su caparazón A otros lugares Otro tipo De simbiosis Es el comensalismo Que es comensalismo Esta es una asociación Entre dos especies En la que Una se beneficia Sin afectar Sin afectar A la otra Por ejemplo Tenemos La flor nacional De Honduras La diviana Brasabola Que esta es una planta Epítvita Es decir Que crece Sobre otra planta Usándola Como soporte Este tipo De interacción Entre los seres vivos Es estudiado A través De biología Y ecología Con el fin De comprender Las diversas relaciones Que tienen Los seres vivos Y como se benefician Uno de otro La palabra Comensalismo Se deriva Del latín Cum Mesa Que significa Compartiendo la mesa La rémora Por ejemplo La rémora Y el tiburón Este es otro De los ejemplos Clásicos De simbiosis Que se estudian En los libros De texto Las rémoras Se adhieren A los tiburones Y también A otros animales Como ballenas Rayas Entre otros De esta forma Consiguen desplazarse Rápidamente A grandes distancias Y además Aprovechan Trozos De presas Y restos De comida De sus huéspedantes A cambio El tiburón Se mantiene Libre De parásitos Llegó el momento De mostrar Lo que hemos aprendido Y aquí Haremos Lo siguiente Identificamos Los diferentes Tipos De parásitos Que sufren Algunas plantas Y animales De nuestra comunidad Explicamos De qué manera Les afecta A cada uno Y para finalizar La clase Del día De hoy Responden En su cuaderno Las siguientes Preguntas Número uno Que es simbiosis Número dos De ejemplos De parasitismo Mutualismo Y comensalismo Bueno jóvenes Les agradezco Mucho Su atención Prestada A la clase Del día De hoy Espero Que esta Haya sido De mucho Aprendizaje Durante El desarrollo De este Contenido Y que pongan En práctica Cada uno De los conocimientos Adquiridos Y que estos Sean De una manera Significativa A la vez Les motivo Para que realicen Cada una De las actividades Propuestas En esta área Curricular Les recuerdo Los queremos Estudiando En casa Hasta la próxima Hasta la próxima